Soy Cartier de la Mancha, amigo Emiliano, vicepresidente, José Luis Martín de Guijarro, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, amigo Paco, alcalde de Cuenca, José Manuel, muy buenas tardes, Luis Carlos, Sauquillo, Diputado Nacional, Carmen Torralba, que no la veo, buenas tardes Carmen. Muchas gracias a todos, amigas y amigos, representantes de asociaciones vecinales, del movimiento asociativo, sindicatos, compañeros del Partido Socialista, que tanto me estáis ajopando, y a todos los presentes, muchísimas gracias. Os pido disculpas, porque no todo el mundo puede estar sentado esta tarde. Os prometo que el día de mi toma de posesión vais a estar todos sentados. Hoy os voy a pedir que me dediquéis algo más de un minuto de atención para escuchar a quien quiere ser vuestro alcalde. Una cálula se adaptar desde el mes de julio. Nací hace 51 años en el Hospital San Julián de Cuenca. Mis primeros pasos los di alrededor de la fuente del barrio de los Moralejos y con 4 años cambié de escenario al barrio del Pozo de las Nieves, donde pasé mi infancia hasta los 11 años. Allí jugábamos y peleábamos con los otros niños de los barrios de alrededor. En algunos casos a pedradas, no había habido consuelas. La era y la casa de las cerillas se constituyeron como zona de juegos y las edades no importaban. La mezcla generacional era lo natural, aunque estábamos los chicos por un lado y las chicas por otro, pero siempre había zonas comunes de juegos en la calle Varejo. De nuevo volví con algún que otro chichón y heridas en las rodillas al vivir en el barrio de los Moralejos. Así transcurrió mi infancia. Con llamadas desde el balcón para subir a comer o a cenar, cuando el tiempo no pasaba, ni se tenía noción del paso de las horas. Son los recuerdos de una infancia feliz y despreocupada. Los años pasaron. Me formé en la Universidad Politécnica de Madrid, en Ingeniería Forestal. Carrera que me apasiona. Cosa que descubrí después, al ejercerla como técnico. El monte era ahora mi zona de juegos. Y las gentes que viven en los pueblos, tanto en Cuenca como en Guadalajara, donde recalé durante ocho años en Molina de Aragón. El resto de mi vida profesional y política la he desarrollado en Cuenca, con una pequeña escala, como comentaba antes José Luis, en Toledo, como director general, donde vivió una experiencia profesional inolvidable. Mis últimos años he vivido en una emergencia continua, incendios, nevadas, búsquedas de personas, pero sobre todo ayudando a la gente, a la gente de nuestra comunidad, a las personas que viven en el territorio regional. Siempre he estado con la gente, con la gente de los pueblos. De hecho, todos o casi todos tenemos raíces en un pueblo, y en mi caso, de uno pequeño, a los pies de la serranía de Cuenca. Toda mi vida ha estado unida a esta ciudad, a la que amo. Una ciudad que me duele en el alma, y por ese motivo, he decidido presentarme a selecciones para la Alcaldía de Cuenca. Una ciudad que es nuestra, una ciudad que es de todas y de todos los vecinos, sin distinción de ideología, raza o religión. Entre todos debemos arrimar el hombro, para que nuestra ciudad coja otro ritmo vital. Quiero ser alcalde de todos, me voten José Luis o no me voten. El paso que he dado me comprometo aún más con mi ciudad. Un paso firme y decidido, para que las vecinas y los vecinos de Cuenca recuperen la ilusión. Para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Para sumar entre todos. Esto es lo que me mueve. Ayudar a nuestra ciudad. Sin más interés que el interés general. Como creo que debe ser la política. Y los políticos de vocación que nos dedicamos a ella. Lo primero las personas. Y a la misma altura nuestra ciudad. Y después mi partido. Con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. No me va a sobrar nada. Ahora os quiero presentar a las mujeres y a los hombres que me van a acompañar a la Alcaldía de Cuenca. Sois el engranaje de un proyecto progresista. De futuro. Personas comprometidas. Con altura de miras. Con preparación y formación. Que quieren lo mejor para su ciudad. Una candidatura nueva. Que aúna juventud y experiencia. Que representa a la sociedad conguense. Que va a aportar frescuras de ideas. Y se va a poner a trabajar para toda la ciudad. Para darle el impulso que necesita. A través del vídeo. Vamos a volver a ver. Nuestra ciudad se merece otra cosa. Se merece un alcalde y un equipo de gobierno que la quieran. Mira, yo no creo que todos sean iguales. Yo de alcalde para Cuenca quiero a una buena persona que sepa escuchar y que sea cercano. Cuenca necesita un cambio. Queremos un gobierno que sube. Pues mira, la verdad es que estamos cansados ya de ir contra corriente en esta ciudad. Si vamos todos de la mano, yo creo que Cuenca avanzará. Me presento por mi ciudad para ser el alcalde de todas y todos los conciertos. Me presento para trabajar por voto. Para construir el futuro sin olvidar nuestro pasado. Para mejorar la vida de los ciudadanos. Desde la cercanía. De la mano de los vecinos y las vecinas. Junto a los jóvenes. Al lado de todos los colectivos. Con los emprendedores y emprendedoras. Me presento para hacer de Cuenca una ciudad abierta al mundo. Más solidaria y acogedora. Una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Una ciudad más alegre. Queremos una Cuenca con entornos humanos más saludables. Que cuiden de una manera muy humana de sus ciudadanas y ciudadanos. Cuenca es cultura, patrimonio, arte. Cuenca es turismo y comercio. Cuenca es naturaleza. Cuenca tiene muchas posibilidades. De nosotros depende aprovechar más. Me presento para tratar de mejorar la vida de hombres y mujeres en nuestra ciudad. Para fomentar la educación y la cultura como motor de cambio y de progreso. Y que una educación corresponsable nos conduzca a un mayor desarrollo de nuestra ciudad. Con humildad. Con ilusión. Con responsabilidad. Para generar empleo. Oportunidades para los jóvenes. Y bienestar para los mayores. Esta es la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de Cuenca. Personas jóvenes y preparadas, comprometidas con su ciudad. Con ganas de trabajar y de aportar ideas nuevas. Un equipo con el que nos buscamos sumar y que cuenca avance. Porque todas y todos somos cuenca. ¡Vamos a ganar! ¡Venga! Muchas gracias a todas y a todos. Ahora sois la cara del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Cuenca. Sé que vais a estar a la altura de las circunstancias. Y que en algunos casos estas no serán tan agradables como desearíamos. Pero os digo una cosa. No hay nada más gratificante que en la política municipal, y alguna que tengo en ello, que cuando se te acerca una persona, para darte las gracias por solucionarle un pequeño problema. Que para ella era de suma importancia. Que llena de satisfacción. Os lo puedo asegurar. Es el reconocimiento fuera de los medios de comunicación el que se te queda grabado a juego en la memoria. Os pido que os volquéis en esta tarea. El tesón y el trabajo dan sus frutos. Y tienen que traducirse en un cambio en nuestra ciudad. Presidente, amigo Emiliano. Te lo ha pedido ya Luis Carlos. Te lo ha pedido José Luis. Y yo te lo voy a volver a repetir las veces que me falta. Te voy a generar un pequeño problema. Porque vamos a ganar las elecciones. Y te vamos a pedir que nos ayudes a reflotar este barco. No a parchearlo, sino a reconstruirlo y a ponerlo prueba a la modernidad de la generación de empleo. A poner en cuenca en el mapa de infraestructuras. A ponerla en el mapa del éxito empresarial. En definitiva, acoger de una vez de todas el tren del progreso. No queremos más sectarismos. No queremos más parálisis partidistas y catipides. Queremos tener lo que tienen otras ciudades. Cuando vuelvas a ser presidente el día 26 de mayo, este equipo de gobierno te prenderá la mano. Y tendremos la colección de Roberto Pueblo. Tendremos un centro de convenciones. Tendremos ascensores de acceso al casco antiguo. Tendremos, Elena, un centro de mayores en el barrio de las 500. Promoveremos la conexión al nuevo hospital. Que cada más dura tienen algunos. No saben si están abiertos o están cerrados. Con una infraestructura que es básica y elemental y necesaria para la ciudad de Cuenca y para toda la provincia. La verdad es que manda narices. Vamos a poner en marcha estrategias que nos permitan crear empleo. Cuenca tiene que apostar por sus recursos endógenos. Por lo que tenemos y lo que nos diferencia de los demás. La cultura, el patrimonio, la naturaleza, la riqueza forestal. Pero además de eso, queremos apostar por otros sectores económicos basados en el conocimiento y la innovación. Que deben encontrar en nuestra ciudad las condiciones ideales para implantarse. Tu apoyo, presidente, es fundamental para estos proyectos. Y los que vengan. Aunque otros lo hayan desdeñado. Bueno, sé que vamos a encontrar en ti un aliado. Lo sé de muy buena tinta. Porque eres como yo. Apegado a la gente en esta comunidad. Y por supuesto, a nuestra ciudad. A tu ciudad. Lo que importa son las personas. Cuenca necesita un cambio. De un equipo de gobierno que sea capaz de sumar y de llegar a acuerdos con la Junta de Comunidades. Que vas a revalidar, presidente. Juntos vamos a sacar adelante proyectos e inversiones que sitúen a la ciudad de Cuenca en la sienta del crecimiento y del progreso. Y como no, el trabajo cotidiano en nuestra ciudad. Atendiendo a las vecinas y a los vecinos. Solucionando los pequeños problemas. Que al final son las grandes peticiones de los conquenses. Para hacer una ciudad más amable. Más acogedora. Más limpia. Donde la gente quiera vivir. Quiera trabajar. Y quiera disfrutar. Para ello, seguiremos con nuestra labor en los barrios. Y con las asociaciones. Colectivos. Para elaborar un programa electoral realista. Que recoja el sentido de todos y de todas. Y sobre todo, pisando la calle. Si no estamos con la gente, de mala manera vamos a saber desde los despachos que le duele a nuestra ciudad. Y por último, quiero terminar pidiéndole a las familias de la candidatura que sean pacientes. Os voy a tomar prestado a vuestros hijos. Como decía José Luis, a vuestras hijas. A vuestros esposos, a vuestras esposas. A vuestras parejas. A vuestros padres o a vuestras madres. Para esta nueva andadura, necesitamos vuestro apoyo en casa. Y por último, quiero dar las gracias de una manera muy especial a mi madre. Te veo, mamá. Gracias por tu apoyo. Me he vuelto a meter en líos, mamá. Pero es verdad que cada vez que he iniciado una nueva andadura, me has estado apoyando. Aunque sea de forma callada. Y, cómo no, pues dar también las gracias por su apoyo incondicional. A mi mejor asesora política. A la que me pone los pies en el suelo. Y también me hace volar e ilusionarme. A mi mujer. Aplausos. 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 Y a mis hijos. A los que veo poco, últimamente. Pero bueno, los cimientos están ya construidos. Y el básico y fundamental es que seáis buenas personas. Y eso está conseguido. Los demás ya vendrán. Sin este apoyo, esto no sería posible. Cuenca, os necesito. Cuenca necesita cambiar el rumbo que tiene esta ciudad. Y los que estamos aquí, estamos comprometidos con nuestra ciudad para cambiar ese rumbo. Muchas gracias Cuenca y a trabajar. Aplausos. 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 Aplausos.